Las contrataciones de Semana Santa dejan una bajada del paro de 2.584 personas en Castilla-La Mancha. Es el segundo mejor mes de abril de toda la serie histórica. El paro cayó en las cinco provincias y en todos los sectores, especialmente en el sector servicios. Buenas noches. Uno de cada dos contratos que se firmaron en Castilla-La Mancha durante el mes de abril fueron indefinidos. Titulares. Es miércoles 4 de mayo y la actualidad política continúa marcada por el agua tras la aprobación del plan hidrológico. El gobierno de Castilla-La Mancha asegura que es el primer paso para volver a tener un río Tajo limpio, pero no se conforma y esperan que el agua no se utilice para regar en el levante. En la actualidad local les contaremos cómo avanzan las obras de Reyes Católicos que afrontan su tramo final y el más complejo para la circulación. De momento el tráfico está limitado solo a residentes y la parada de autobús se mantiene en la esplanada del monasterio. Conocer la oferta formativa del Seminario Menor. Con ese objetivo se celebra este fin de semana el preseminario, una cita para niños y jóvenes en la que podrán conocer cómo es el día a día en este centro diocesano. Y la reina Sofía entregó en Toledo los premios Hispania Nostra, unos galardones que buscan ensalzar las iniciativas de conservación y restauración patrimonial. Comenzamos. El paro baja en Castilla-La Mancha en 2.584 personas en el mes de abril, impulsado por las contrataciones en el sector servicios. En la región hay hoy 44.000 desempleados menos que hace un año y uno de cada dos contratos firmados fue indefinido. La Semana Santa impulsa el mercado laboral en el mes de abril, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo, el paro bajó en la región en 2.584 personas. El desempleo cayó en las cinco provincias, pero Albacete y Ciudad Real lideraron este descenso. Por sectores, el paro bajó en la agricultura, en la construcción, en la industria y especialmente en el sector servicios. Solo el colectivo sin empleo anterior volvió a sumar desempleados, lo que quiere decir que su situación se cronifica. Si comparamos las cifras con las de abril del año pasado, en Castilla-La Mancha el paro bajó un 23%, lo que supone 44.000 desempleados menos registrados en las oficinas del INEM. A pesar de ello, en la región hay todavía 147.258 personas a la espera de una oportunidad laboral. Tras la entrada en vigor de la reforma laboral, la contratación indefinida crece un 26% y supera por primera vez a la temporal. Además, la Seguridad Social ganó en abril 3.435 afiliados en Castilla-La Mancha. En España el paro bajó en 86.000 personas, la cifra más baja desde el 2008. Nuestro país encadena 10 meses seguidos con la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea. El Gobierno de Castilla-La Mancha exhibe las buenas cifras del paro, tanto mensuales como interanuales, y aplaude que sean las mejores cifras para un mes de abril desde el 2008 y el segundo más bajo de toda la serie histórica. Para el PP los datos no tienen nada de espectaculares y piden al Gobierno de Castilla-La Mancha que se fije en las cifras de las comunidades donde gobierna el Partido Popular. Siempre que un parado encuentre empleo y trabajo en esta región, en Castilla-La Mancha, el Partido Popular se alegra y lo va a celebrar. Pero los datos no tienen nada de espectacular, absolutamente nada. Estamos creciendo mucho por debajo de la media nacional y Castilla-La Mancha tiene recursos, oportunidades, gente que puede crecer aún más. Los sindicatos destacan el impacto positivo que la reforma laboral está teniendo en la contratación indefinida, con un incremento del 26% en las nuevas firmas. Una valoración diferente a CEATA. Los autónomos alertan de que el 2022 está pausando el ritmo de crecimiento por cuenta propia, por la subida de los costes. Por ello, reclaman menos impuestos y la reducción de trabas burocráticas para impulsar el autoempleo. Suben los contagios y los hospitalizados en Castilla-La Mancha durante la última semana. Entre el 25 de abril y el 1 de mayo, Sanidad ha registrado 2.658 positivos en los mayores de 60 años, que, según indica la nueva estrategia, es el grupo al que se le realizan pruebas diagnósticas. Ciudad Real y Toledo son las provincias con más casos registrados. Tras la Semana Santa y con el final de la obligatoriedad de las mascarillas en interior, el número de hospitalizados ha aumentado un 37%. En los hospitales de Castilla-La Mancha hay 311 pacientes con COVID en cama convencional. Se mantienen estables los pacientes que necesitan respirador, con 12 ingresos en las UCIs. También suben los contagios en las residencias de mayores. Hay 91 centros sociosanitarios con algún caso confirmado y 1.225 residentes contagiados. El Tajo volverá a ser un río limpio. Así lo cree el Gobierno de Castilla-La Mancha tras la aprobación en el Consejo del Agua del Plan Hidrológico, que ha levantado las críticas de Murcia y de la Comunidad Valenciana. La Junta espera que el paso definitivo sea que no se use el agua del Tajo para regar en el Levante. La batalla por el agua vuelve a estar vigente, pero la satisfacción de la Junta es más que evidente. Murcia ya ha anunciado que presentará un recurso contencioso administrativo contra el Plan Hidrológico, en lo que califican un auténtico disparate que acerca el final del trasvase. En la misma línea se ha pronunciado el presidente valenciano, Chimo Puig. Castilla-La Mancha respeta la decisión, pero confía en que no hay vuelta atrás. Por lo tanto, es lo más normal que una comunidad autónoma recurra el plan. Esto no significa que no entre en funcionamiento, que no entre en vigor. El plan tiene que pasar al Consejo Nacional del Agua, después Consejo de Ministros, y en el momento en que se apruebe el Real Decreto en Consejo de Ministros, la planificación hidrológica, no solamente la del Tajo, sino la de todas las cuencas, entra en vigor. Con la inversión en depuración en la Comunidad de Madrid y el aumento del caudal ecológico, el Gobierno de Castilla-La Mancha asegura que el Tajo volverá a ser un río limpio. Un primer paso, pero no suficiente, ya que la Junta presentará un voto particular. Está vinculado a que en el Levante no se riegue con agua del Tajo, que en el Levante se riegue con agua de las resaladuras. Y ese es el objetivo de Castilla-La Mancha, y vamos a seguir trabajando en esa dirección. Arroyo estima que con el plan vigente se trasvasarán 35 hectómetros cúbicos menos al año. Lo que no garantiza es el aumento de la cantidad mínima no trasvasable en los embalses de cabecera. Y el Consejo de Gobierno ha aprobado nuevas ayudas para la investigación en centros públicos y en empresas. La orden se publicará el viernes e incluye novedades. Se potenciarán las áreas científicas según las necesidades del tejido productivo de Castilla-La Mancha y de las zonas despobladas. Además, se introduce la figura del doctorado industrial investigador. Buscamos con esta estrategia atraer y consolidar e incorporar talento a Castilla-La Mancha y capital humano. No queremos que haya fuga de cerebros en nuestra región como en otras épocas hubo y por eso apostamos por este tipo de ayudas y de subvenciones. Las ayudas ascienden a 1,7 millones de euros para las cuatro anualidades. Permitirán financiar los contratos predoctorales para una duración máxima de cuatro años. La IREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, prevé un crecimiento del PIB de Castilla-La Mancha del 3,6% en su tasa interanual. Tres puntos por debajo de la media nacional. Canarias, Baleares, Andalucía, Cataluña, Madrid, Asturias y la Comunidad Valenciana son las siete autonomías para las que la IREF prevé un crecimiento del PIB mayor que la media nacional. En términos intertrimestrales, Navarra y Castilla-La Mancha han registrado una caída de dos décimas. Comienzan a llegar los fondos Next Generation. En esta ocasión son casi 5 millones de euros para financiar actuaciones de mejora en la eficiencia energética en los hogares. Está previsto que más de 2.000 familias se beneficien de esta ayuda, cuyo objetivo es conseguir una reducción de la demanda energética anual de calefacción y refrigeración de al menos el 7% o una reducción del consumo de energía no renovable de un 30%. El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el 30 de diciembre. El importe de la ayuda será del 40% del coste de la actuación subvencionada, con un límite máximo de 3.000 euros por familia. La Fundación Eurocaja Rural lanza un programa para aprender español destinado a refugiados de guerra o exiliados. Serán 50 plazas gratuitas con las que buscan facilitar su plena y rápida integración en nuestra sociedad. Los alumnos serán usuarios de entidades que luchan contra la exclusión social de los refugiados en los territorios donde Eurocaja Rural tiene su ámbito de actuación. Serán 40 horas de formación que correrán a cargo de GetBrit y se impartirán vía online y a la carta con flexibilidad horaria. Los interesados pueden inscribirse por correo electrónico. Paradores lanza su nueva campaña promocional. Se trata de Primavera Mágica. Ofertan habitaciones a 65 y 100 euros, según el parador elegido para viajar de domingo a viernes hasta el 19 de junio, excepto el Puente de San Isidro del 13 al 15 de mayo. Además, se incluye la cama supletoria gratuita para los menores de 12 años, un 20% de descuento en la carta del restaurante y la posibilidad de reservar el desayuno más barato. Las reservas se pueden realizar a través de la web, directamente en el parador elegido o a través de una agencia de viajes. Las obras de Reyes Católicos continúan a buen ritmo y afrontan su fase más compleja. De momento, los trabajos se centran en la calle Santa Ana y en el callejón de los Jacintos. El tráfico está permitido solo a residentes y la parada de autobús continúa en la esplanada del monasterio. Las obras comenzaron en noviembre y el plazo de ejecución es de ocho meses. Las obras en la calle Reyes Católicos comenzaron en el mes de noviembre con un presupuesto de 2,8 millones de euros. Está previsto que finalicen en el mes de junio. Por el momento, parece que los plazos se están cumpliendo a pesar de algunos incidentes ocurridos en las últimas semanas, como las intensas lluvias, el parón de Semana Santa o la aparición de un antiguo pozo. De hecho, acaba de iniciarse una nueva fase de esta gran intervención, aunque, según la portavoz municipal, no se están interviniendo los tramos de manera escrupulosa, sino que se van solapando unos con otros. Tramos desde Victoria y Macho hasta la plaza Barrio Nuevo y luego la galería de servicios desde Barrio Nuevo hasta la calle de los Jacintos. También hemos empezado ya, eso empezó el mismo lunes, el día 2 de mayo, con la parte izquierda de este tramo, entre Santa Ana y el callejón de los Jacintos, ya con demoliciones para ir avanzando también en el tramo y después continuaremos hasta la calle del Ángel, que será como la finalización de la cuarta fase. Una de las obras más importantes que se están realizando en el casco histórico de Toledo en los últimos 20 años, y es que la última vez que se actuó en esta vía fue en el año 1986. El proyecto incluye la reforma integral de este eje principal de la ciudad, desde la bajada de San Martín hasta la plaza del Conde. Y de una obra a otra, porque ya ha salido a licitación la intervención para la remodelación integral del paseo de Don Vicente. El presupuesto asciende a 900.000 euros y contempla una superficie de actuación de 5.000 metros cuadrados. Una vez que se adjudique, en un mes aproximadamente, contará con un plazo de ejecución de seis meses. Colocar cinco difusores de hormigón armado que aseguren esa estructura y que eviten arrastres y desprendimientos que vuelvan a entrar otra vez en la estructura del encauzamiento. En el tema de la pavimentación, la mejora de las aceras con la loseta baldosa, loseta hidráulica, y también la colocación de determinadas zonas de adoquín para los entronques de las calles y de la propia plaza de Don Vicente. Esta zona de Santa Bárbara sufrió especialmente los daños ocasionados por la dana, una riada que dejó irreconocible esta avenida del barrio. Está previsto también intervenir en todo el ajardinamiento del paseo, así como en el cambio de la iluminación, en el adecentamiento del aparcamiento del pabellón deportivo, para incluir siete plazas más y renovar todo el mobiliario urbano. Y el Ayuntamiento de Toledo adapta a lectura fácil sus ordenanzas fiscales. Se trata de uno de los acuerdos alcanzados en el Plan de Igualdad e Inclusión firmado hace unos meses. Conlleva adaptar los textos municipales y aportar soluciones para mejorar la accesibilidad cognitiva de espacios públicos. Un proyecto elaborado por Plena Inclusión Castilla-La Mancha y que es útil no solo para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. La accesibilidad universal viene a garantizar los derechos de aquellas personas mayores, de aquellas personas migrantes, de aquellas personas que tienen alguna dificultad de comprensión lectora porque se han incorporado de forma tardía al ámbito de la lectura y, por lo tanto, también garantiza la igualdad entre todo el colectivo de la población. También se adapta toda la señalítica municipal dentro del propio consistorio donde los ciudadanos tienen que realizar numerosas gestiones como el pago de tasas o el registro. Se trata de ir dando pasos en la eliminación de barreras tanto físicas como psicológicas para conseguir un objetivo tan necesario como complicado, la plena inclusión. Madri de Józ acogerá la Semana de la Prevención de Incendios en la que participarán 900 escolares. Ellos aprenderán a corregir hábitos peligrosos en el hogar y a actuar en el caso de que ocurran. Desde el Consorcio de Extinción de Incendios alertan de que en 2020 14 personas perdieron la vida en Castilla-La Mancha a causa de un incendio doméstico, siete de ellas en la provincia de Toledo. Una semana para aprender a prevenir un incendio y, en caso de que se produzca, saber actuar con rapidez y eficacia. Hasta el 6 de mayo, 900 niños de educación infantil y primaria de Madri de Józ se pondrán en las manos de quienes más saben sobre el fuego. Los bomberos de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos realizarán con ellos una simulación de incendio real en la denominada Casa de Evacuación. Una iniciativa que les enseña a tener mucho cuidado con el fuego, sobre todo en el ámbito doméstico, donde se produce el mayor número de fallecimientos. El último estudio que hemos hecho de víctimas de incendios ha sido en el año 2020. Las conclusiones que hay son que en España se produce una media diaria de 47 incendios en el hogar, mayoritariamente por temas eléctricos, vinculados a una mala instalación eléctrica, a un mal uso de los sistemas eléctricos o a un mal estado. Recuerdan que en 2020 164 personas fallecieron por un incendio, 119 de ellas provocado en el ámbito doméstico. De esas 164 personas que perdieron la vida, 14 lo hicieron en Castilla-La Mancha, 7 en Toledo. Y es que muchas veces sobrecargamos las regletas y dejamos cargando aparatos eléctricos sin supervisión, sobre todo por la noche, momento en el cual hay más peligros y cabe si no contamos con un aparato de detección de humo que haga saltar las alarmas. Porque en más de la mitad de las ocasiones no son las llamas las que provocan la muerte. De esos muertos, de esos 119 muertos en vivienda, el 50% fueron por la noche, más del 50%, el 55% para ser exactos, fueron por la noche. Y el 70% de los muertos en incendio son por intoxicación. Es decir, 7 de cada 10 muertos en incendio mueren asfixiados por el humo y por los gases que genera la combustión y no por las llamas. Con la Semana de la Prevención de Incendios, la Diputación Provincial pretende evitar el mal uso de las instalaciones eléctricas en nuestros hogares y que si en caso de producirse un incendio, actúan rápidamente poniéndose en contacto con el teléfono de emergencias 112. Este fin de semana se celebra el preseminario, una cita para chicos desde quinto de primaria en la que podrán conocer el día a día del seminario menor. En la actualidad, 46 jóvenes se forman en este centro para el estudio y la oración, pero también para la convivencia y el deporte. Todavía hay tiempo para inscribirse en el preseminario que se va a celebrar a partir de este viernes en el Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva de Toledo. Un fin de semana para descubrir en primera persona cómo es el día a día del seminario, una ocasión para también echar a un lado los tópicos. Cuando vienen aquí se sorprende de que sí, hay tiempos de estar en la capilla, de rezar, de celebrar la Santa Misa, pero luego es una casa donde hay mucha vida, hay mucha alegría, mucho movimiento, además de las clases y de los estudios, hay deporte todos los días, salidas, actividades vocacionales. Es decir, que luego se dan cuenta de que el seminario les abre una gran ventana, una gran puerta a muchas posibilidades que les ayudan a crecer integralmente. En el seminario pueden cursar sus estudios a partir de quinto de primaria y hasta segundo de bachillerato. Estudio y oración, pero también convivencia, tiempo libre, deporte y actividades en la naturaleza identifican a este centro de estudios. Hasta aquí llegan los chicos que comienzan a plantearse su vocación o están empezando a descubrirla. El papel de los párrocos de cada localidad es muy importante en este discernimiento. Muchos de ellos han estado aquí antes como seminaristas menores, entonces su testimonio de alegría, su testimonio de entrega, el entusiasmo que muestran hablando del seminario es crucial para que los chicos den este paso de acercarse mucho más al Señor. Igualmente, el acompañamiento de las familias es fundamental para comenzar este camino. Existe una línea directa entre la dirección del centro y las familias que asumen esta etapa con dudas de algún que otro temor. Los padres necesitan tener confianza en que sus hijos van a estar bien, van a estar a gusto, van a estar tranquilos, se van a formar bien. Entonces, lo primero es conocer el sitio y conocer a las personas, a los formadores, a los profesores, al resto del seminario, que haya un buen ambiente en el seminario. En la actualidad, el Seminario Menor de Toledo cuenta con 46 seminaristas y ya se han apuntado 16 chicos a participar de este preseminario. En un ambiente de estudio y de convivencia con sus profesores y formadores, buscan en esta etapa de la vida identificar su verdadera vocación. Todos aquellos interesados en participar en este preseminario pueden apuntarse hasta este viernes 6 de mayo. Los premios Hispania Nostra colocan a Toledo en el epicentro de la cultura de la conservación y la restauración del patrimonio. La reina Sofía entregó los galardones en el Museo Sefardí, entre ellos al yacimiento arqueológico de Guarrazar, un ejemplo de recuperación patrimonial desde la iniciativa privada. La reina Sofía volvió a visitar Toledo en esta ocasión para hacer entrega de los premios Hispania Nostra, que nacieron con el objetivo de reconocer las buenas prácticas relacionadas con el patrimonio cultural y natural. No se podía haber elegido entorno mejor que Toledo y concretamente el Museo Sefardí, aunque la ciudad como tal no recibió ningún galardón. Se hubo premio para la intervención en el yacimiento arqueológico de Guarrazar, una iniciativa privada impulsada por el arqueólogo Juan Manuel Rojas, que fue puesta, como el resto de los proyectos premiados, como ejemplo de la combinación entre conservación y difusión del patrimonio con rentabilidad. La presidenta de España Nostra destacaba la necesidad de defender el patrimonio también como apuesta por el desarrollo económico. No se tienen en cuenta que estos bienes naturales y culturales son más que una bella postal o unas viejas piedras. Son nada menos que la herencia de nuestros antepasados, que la modelaron, los construyeron como parte de una identidad comunitaria que preservaron para las generaciones posteriores y que además pueden constituir un importante recurso social y económico. La alcaldesa de Toledo agradeció la presencia de la Reina Sofía en Toledo y vínculo el capital patrimonial y cultural de la ciudad con el esfuerzo realizado por la sociedad toledana desde hace siglos y que continúa en la actualidad. Este esfuerzo colectivo que se ha redoblado en los últimos años ha permitido aumentar nuestro patrimonio sacando además a la luz nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos, nuevos vestigios y con ello nuevos indicios para conocer nuestro pasado mejor. Por su parte el presidente de la Junta reconoció los avances que en materia de conservación y difusión se están haciendo en la capital con notables descubrimientos en los últimos años que le llevaron a asegurar que Toledo está en uno de sus mejores momentos patrimoniales. Creo que estamos viviendo sinceramente el mejor momento de la historia de la conservación del patrimonio en España y en general en el mundo civilizado. Esta misma ciudad a lo largo de los siglos ha visto como unas civilizaciones destrozaban lo que había hecho la anterior para construir o al revés e incluso no hace tantas décadas que se usaban las piedras de los monumentos para hacer chales o para construir otro tipo de cosas. Hoy estamos en un momento verdaderamente impresionante aunque evidentemente queda mucho camino por recorrer. El Museo Sefardía acogió la entrega de estos premios de las ediciones 2018, 2019, 2020 y 2021 ya que se tuvieron que aplazar por la pandemia entre los premiados la restauración del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago o el mencionado Yacimiento de Guarrazar en Guadamur o la restauración del Oratorio del Partal y Casa Astacio de Bracamonte en la Alhambra. Quien visita Toledo no recuerda solo sus calles estrechas las vistas desde el Valle o la Catedral también hablará de Sumazapán de las Carcamusas o de la Perdiza la Toledana Los espacios gastronómicos y hosteleros también son parte de nuestra esencia y de la memoria sentimental Hoy les proponemos un recorrido por lugares como el Hotel Castilla el Gran Hotel Lino o el Café Español Nuestra historia no solo se encuentra en los monumentos que turistas y visitantes inmortalizan en sus cámaras cuando nos visitan La historia también es la del mazapán que compran la Perdiza la Toledana que degustan o las carcamusas de las que hablan a sus familiares cuando vuelven del viaje Esas historias de lo que han comido bebido o donde se han alojado y que hoy nos hacen retroceder en el tiempo Horror causa el pensar no más en las fondas de Toledo Caro, malo, destartalado, ingrato escribió en 1893 José Ibáñez Marín y eso que un año antes se había inaugurado el primer hotel de cinco estrellas que tuvo Toledo En el Hotel Castilla empieza nuestro recorrido en el que nos acompaña José María San Román a partir de su discurso de entrada en la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha El hotel en el que chamarileros artistas toreros intelectuales se juntaban en la ciudad porque era algo parecido no digo en estética sino en digamos en el corte de la gente que iba en lo que servían en los servicios por ejemplo al Palas de Madrid Se edificó en la Plaza de San Agustín en El Solar del que fue un convento de Agustinos y hospedó a nombres tan ilustres como Ortega y Gasset Reynier María Rilke Albert Einstein o el propio rey Alfonso XIII y otro nombre ilustre Benito Pérez Galdós nos lleva hasta aquí al Gran Hotel del Lino ejemplo de hoteles que eran más que un simple alojamiento En el Hotel Lino había un oculista y un traumatólogo que venían de Madrid y entonces resulta que al barrio a la gente del barrio le debió gustar el médico a estos médicos le debieron gustar y dijeron vale que vengan más veces pidieron al hotel que volvieran entonces todos los martes todos los jueves durante muchos años ponían los anuncios y había también por ejemplo en el Hotel Imperial que estaba en la cuesta del Alcázar también había comerciantes por ejemplo hay un anuncio muy divertido de un señor de Madrid que viene a vender sombreros de mujer y de niña y donde se disfrutaba así de lo nuestro llegamos al hotel restaurante Gran Ullaque El menú que tomaron en concreto la Academia el 24 de junio de 1917 era lo siguiente vamos a ir contando aceitunas embutido de lagartera tortilla con jamón perdizio del castañar anguila del tajo en salsa de tomate solomillo mechado ensalada albaricoque de solanilla fresa de higares queso de quero pelusas de vargas mazapán de Toledo vino tinto de esquivias vino blanco de Yepes que por cierto le encantaba la orden de Toledo espumoso manchego anís de Quintana al café y cigarros producto toledano para el menú aunque entonces tuviese peso también el influjo de la comida francesa tan de moda en lugares como el café español el café español cuando se crea en 1909 nadie iba a pensar que iba a ser el hito que fue o sea igual que en Madrid está el café Gijón en Pamperón el café Iruña están esos cafés de intelectuales el novelty en Salamanca pues aquí está el café español que es donde mucha parte de la vida intelectual se juntó inaugurado en plena plaza de Zocodover en 1909 un lujoso salón adornado con preciosas pinturas de José Vera el comienzo del declive de esta plaza que también ha visto cerrar la Suiza o Santelesforo porque de todos ellos solo permanece el restaurante más antiguo de Castilla-La Mancha abierto en 1891 por el zaragozano Dionisio Aires y la sonsecana Modesta García Ochoa empieza con cocidos que hacía la mujer de Dionisio que trabajaba en la fábrica de armas y los vendía a los compañeros de trabajo de él entonces a unos cocidos que debían ser tan buenos por una cantidad irrisoria no sé si eran 35 céntimos o algo así los vendía entonces ¿qué ocurre? empezaron el negocio Al menú añadirían conejos perdices estofadas o camarones del tajo haciendo las delicias entre otros de la Orden de Toledo en su búsqueda llegó Rafael Alberti y dejó su huella en forma de paloma parte de la historia de uno de tantos lugares que se encuentran en la esencia de la ciudad por algo dijo el Quijote que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago arranca la PAC los expertos de Eurocaja Rural me tramitan las ayudas de la PAC y si lo necesito además me anticipan su cobro con certificado de calidad AENOR ISO 9001 para la tramitación de la PAC no esperes más Eurocaja Rural una mañana en la que mirar hacia un lado y encontrarnos con nubes amenazantes y mirar hacia el otro y encontrarnos con un sol radiante así ha estado el tiempo en la capital en este día de transición entre la borrasca de los últimos días que nos ha traído lluvias copiosas y el buen tiempo que se nos avecina con temperaturas que no dejarán de subir para alcanzar los 30 grados en la próxima semana por lo pronto mañana tendremos un día de cielos despejados en la región con intervalos de nubosidad de evolución durante las horas centrales temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso en la provincia de Toledo mañana lucirá el sol y las temperaturas oscilarán entre 26 grados de máxima y 7 de mínima Así llegamos al final de nuestro tiempo informativo gracias por su compañía y recuerden que las noticias vuelven mañana a Canal Diocesano de Televisión hasta ese momento feliz noche